Bueno, acá estamos, vamos a contar primero una historia y después vamos a presentar a nuestro invitado, que es, el año pasado se estuvo hablando muchísimo del impulso que le estaba dando el gobierno a la reforma política, la gente a lo mejor se acordará que fracasó en el Senado después del rechazo peronista que tenía media sanción en diputados, pasa al Senado, ni siquiera llegó a comisión, una especie de respuesta corporativa, ojo con ese proyecto que seguramente habrá novedades próximamente sobre ese plan inicial del gobierno, y cuál era el tema más, no digo polémico, pero sobresaliente que había generado más discusiones, más debates, esto del voto con boleta electrónica, boleta única electrónica. Estamos acá con un especialista para que nos explique si finalmente sería una buena noticia o no que los argentinos no tengamos la mesa esa llena de boletas y tengamos este sistema que tiene una composición digital y analógica a la vez, ¿no? Federico Kirchhoff, bienvenido. Sí, están haciendo una especie de convención de seguridad informática que se llama Ecoparty, que dura hasta cuándo. Dura hasta el viernes, es la conferencia de seguridad informática más grande de Latinoamérica, donde viene gente de todo el mundo a mostrar cómo las cosas funcionan y cómo se rompen. ¿El voto electrónico funciona o se rompe, Kirchhoff? No, se rompe. Perdón, hago una discriminación. Totalmente. Una cosa es el voto electrónico y la boleta electrónica. ¿Las dos cosas se rompen? ¿Qué es la diferencia? Supuestamente que el voto electrónico es la máquina, la boleta única es que se imprime y se cuenta de modo manual. Es lo mismo, porque la realidad es que, al menos el sistema que está propuesto, que se utiliza hoy en Salta, es el papel y lápiz más caro que puede haber gastado el país, porque la boleta, todos los papeles, como decías, se solucionan con la boleta única papel. Lo único que crea esto es que vos no entiendas ni puedas fiscalizar cómo funciona tu elección. Hoy en día yo, como especialista, no te puedo firmar que esta máquina que yo vaya a auditar sea la misma que en todo el país. Inclusive, desde el 2003 estamos intentando obtener una máquina. Nunca tuvimos una computadora y entonces todo lo que... ¿Se la pidieron al gobierno, a los diferentes gobiernos? Pedimos al gobierno, a las empresas, a los diferentes proveedores. Es más, la solución democrática es privada y está patentada, al menos en la Argentina. ¿Puedes decir que hay uno solo, en realidad, en la Argentina? En este caso, el implementado en Salta es de una empresa que se llama MSA, que se utilizó en las elecciones de Cava. Ahora, ¿cómo se puede hacer fraude con estas máquinas? Vos lo decís porque obviamente lo demostraron. Exactamente. Bueno, uno de los investigadores argentinos encontró que una boleta se podía modificar y vos, con votar, podías votar siete veces. Es decir, la máquina que se utilizó no sabía sumar. Es decir, este chip se puede modificar y alguien... A ver, todo el software lo hacen personas. Bueno, expliquemos... Vamos, Eva. Paso a paso, ¿cómo es? Maquinola, persona que va a votar. Es la máquina. ¿Vos elegís...? Es muy fácil. En Ciudad de Buenos Aires lo hicimos, pero en el resto del país no. Por ejemplo, te aparece una pantallita y te aparecen primero los candidatos con foto, cara, cartel grande. Vos apretás un botón como si fuera un cajero automático, pero las opciones son simples. Y después le das como un OK y te aparece una boleta, papel, que es la que vos vas y metés en el sobre, en la caja, en la urna, y después se contabiliza. Así es. Bueno, ¿cómo consistía este ataque? Supongamos vos ibas con un celular y a la hora de votar pasabas el celular por tu boleta y entonces en vez del candidato que vos lo hacías pasar por la máquina, lo doblabas, lo ponías a contar y la misma máquina de elección se convierte en la de recuento. ¿Por qué tienen un chip? Para hacer el recuento más rápido. Una de las maneras que defienden el voto electrónico bajo el nombre de boleta única electrónica es que hay un soporte papel, pero el recuento se hace a través del chip. Entonces, este chip se leía mal y es por eso que un voto equivalía a 7. Esto no significa que haya existido el fraude, pero las máquinas que se utilizaron sí eran vulnerables. Lo que te demuestra eso es que en la última elección hubo un escándalo por el recuento provisorio. Con un sistema como este podría ser un desastre la diferencia entre lo que dice la máquina y lo que cuentan después cuando cuentan las boletas impresas a abrir la urna. Así es. Sobre todo en los casos de fraude es por un margen muy pequeño. A ver, si se ve de a 7, yo lo que tengo miedo es que ahora los caudillos peruistas del interior levanten todas las manos y dicen, quiero voto electrónico. Y es que también puede suceder. Eso es una cuestión de acostumbrarse. El voto tradicional en papel tiene siglos. El papel electrónico o la boleta electrónica, como le dicen, es algo nuevo y nosotros somos especialistas que nos dedicamos a auditar sistemas y vemos un problema serio que capaz no todo el mundo lo ve. Hay países muy avanzados en el mundo que volvieron, no me acuerdo ahora si es Alemania, Holanda. Alemania, Holanda, Estados Unidos, después de un ataque ruso. Retrocedieron y volvieron a la boleta única papel. No el nuestro, pero sí al papel puro. Es así, no hay manera segura de hacerlo. Es un sistema que sea seguro. Y todas las máquinas corren un software. Y ese software lo hacemos los humanos. Y los humanos cometemos errores. Y esos pequeños errores pueden costarnos mucho. Sobre todo con una herramienta muy particular que es el voto en una democracia. Muchas gracias Federico por haber estado acá. Eco Party es la cumbre de... Es una cumbre de seguridad informática más grande de Latinoamérica que se hace en la ciudad cultural Conex. Estaría bueno que vuelvas un día para que hablemos también de Nisman. Hay mucha información, muchas preguntas que serían interesantes hacer sobre esto. ¿Qué pasó con las computadoras de Nisman? ¿Qué se puede hacer que no? Totalmente. Estaría bueno que vengas otro día. Gracias Federico. Bueno, muchas gracias chicos.